Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. Yo soy Robson Jacobsen, soy diseñador de interiores, profesor y también creador de la plataforma Jacobsen 3D. Bueno, en el vídeo de hoy nosotros vamos a hablar acerca del material ID, o ID, aquí en Vue-Ray y cómo utilizar este tipo de canal. En este vídeo nosotros vamos a hablar acerca del canal ID. Algunos suscriptores me han pedido hablar acerca de este tema. Bueno, tengo aquí esta escena que he preparado para hacer la prueba y ver cómo funciona el canal. Solo para que ustedes vean, aquí en el frame, nosotros en esta parte aquí donde pone RGB Color, observen que hay dos canales, está el RGB y el Alpha, o nada. Si nosotros entramos aquí en las opciones de Vue-Ray, vamos a ver que hay una que pone aquí, VFB Channels, vamos a entrar. Entonces aquí están los canales estándar que tienen Vue-Ray, observen que están aquí en un color más gris, dos canales, RGB y Alpha, justo los que están aquí, RGB y Alpha. Muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de uno de los canales que es muy utilizado, que es este, el material ID. Cada vez que damos un clic, observen que se selecciona el canal. Pero en este caso nosotros vamos a usar solo el canal ID. Este, el ID no. Observen que ahora se quedó, el Shadow tampoco, simplemente el material ID queremos que esté seleccionado. Lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionarlo, nada más, ok? Y ya podemos empezar a renderizar. Voy a poner aquí para que renderice. Claro, ustedes pueden usar cualquier escena que tengáis para hacer la prueba. No es muy sencillo lo que vamos a hacer y vamos a ver para qué se utiliza este, este canal, que es el material ID. Mientras empieza el renderizado, comentarles acerca de, bueno, sabéis que tengo varios cursos, ¿no? Pero en el curso avanzado de Vreeper SketchUp, que es el curso que ofrezco, Dentro del temario, nosotros tratamos acerca de los canales. Estoy hablando del canal alfa, pero bueno. También hablamos acerca del canal ID y de otros canales dentro del curso, ¿no? Ya que tratamos el tema de postproducción, entonces aprovechamos para tratar el tema de los canales que son muy útiles a la hora de hacer lo que es la postproducción. Vamos a volver aquí. Aquí ya empezó el render. Este render va a tardar un poco porque está optimizado para una alta performance, ¿no? Para que queden así muy bien definidos, con muy buena resolución. Y aunque tiene un tamaño pequeño, 1280 x 720, pues tardará por lo menos unos 20 minutos para renderizar aproximadamente. Así que yo creo que lo ideal es que pongamos el vídeo en pausa, el vídeo en pausa, y cuando termine ya volveremos para resgatar aquí el canal. Ok, ya hemos terminado aquí de renderizar nuestra escena. Hay algunos fallos en la escena. Por ejemplo, en la madera del piso no quedó bien configurada. Y quizás la textura de la pared también hay que disminuir el tamaño de los granos. Pero bueno, no voy a hablar de eso porque no es el tema principal, sino que vamos a lo que estamos haciendo, que es el canal Material ID. Ahora vamos a entrar aquí. Observen que ahora nos ha añadido Material ID. Vamos a dar un Enter. Y este es el canal que nosotros tenemos. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Observen que para cada material que hay en la escena, aquí V-Ray ha asignado un color. Observen. Aunque, sí, exacto. Aquí está para el piso, para el sillón, para las diferentes cojines o almohadas que tiene aquí. ¿Ok? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a la hora de hacer la post-producción. Solo comentando un poquito acerca de los materiales. Cada material, cada material aquí en V-Ray tiene un, Observen que tiene un color de ID color, ¿no? O sea, la identificación del color. Por defecto, viene todo en negro, pero nosotros podemos cambiar y poner el color que queramos. ¿Ok? Para que después, en la salida, salga el color que nosotros, pues, queramos. ¿Ok? Pero si nosotros no hacemos eso, porque normalmente no lo hacemos, pues, se asignará automáticamente el color que V-Ray quiera. Muy bien. Vamos a volver aquí. Ahora, para salvar este canal, el canal alfa que no nos interesa, y el ID, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que venir aquí a salvar, pero no salvar imágenes, sino salvar todos los canales. Aquí está, esta segunda opción. Vamos a dar aquí a salvar. Aquí en mi escritorio mismo, le voy a poner aquí, voy a crear una carpeta aquí. Voy a poner aquí material ID. Y vamos a poner aquí material ID. Material, bueno, lo puse mal. ID, así. Ok. Vamos a guardar en PNG. Vamos a guardar. Y vamos a comprobar si realmente, si realmente se ha guardado. Vamos a ver. Sí. Aquí están los dos, los tres canales. Ok. Que se guardó. Alfa, material ID y normal. Ok. Bueno, para trabajar con estos canales, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a abrir Photoshop. Vamos a poner aquí en grande Photoshop. Y nosotros vamos a abrir, vamos aquí a escritorio otra vez. Y vamos a abrir estas dos imágenes. Ok. Tenemos aquí las dos imágenes. Ok. Nosotros vamos a dar aquí, CTRL A para seleccionar todo. CTRL C para copiar. Venimos aquí sobre esta capa. CTRL V para pegar. Ok. Ya tenemos la capa sobre la otra, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para usar, para trabajar con el material ID? Bueno, vamos a posicionar sobre la capa del material ID. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la herramienta varita mágica que aquí pone. Y nosotros vamos a dar un clic sobre, por ejemplo, el color, el material que queremos editar. Vamos a dar aquí sobre el piso. Observen que se ha seleccionado todo el color. ¿Por qué? Porque la herramienta varita mágica selecciona por colores, ¿no? Si hay, recuerden que para usar esta herramienta tenemos que calibrar lo que es la tolerancia. Por ejemplo, el mío lo tengo en 20, ¿no? Cuanto más tolerancia, pues, por ejemplo, si pongo aquí un valor de 200, por ejemplo, y le doy aquí a, a ver, aquí, vamos a ver, vamos a ver aquí, otra vez, aquí, y le doy a seleccionar. Ahora, observen que selecciona toda la imagen. ¿Por qué? Porque la tolerancia es muy alta. Entonces, selecciona colores parecidos, ¿no? Entonces, pongo un 20 aquí en tolerancia para que seleccione solo los colores realmente que quiero. Ahí está. Perfecto. Vamos a seleccionar entonces el piso y ahora venimos aquí, deshabilitamos esta, la capa de material allí y nos ponemos sobre la capa que queremos editar, sobre la imagen que queremos editar. Y a partir de ahora podemos hacer lo que queramos con eso, usando la edición de Photoshop. Podemos venir en imagen, ajustes, curvas, y ponerle más oscuro, más sombra, observen, ¿no? Podemos poner más claro. Podemos, aquí, imagen, ajustes. Si vamos aquí, por ejemplo, en intensidad, por ejemplo, podemos poner más saturación, observen, color, menos. Ahí podemos hacer varios ajustes. Entonces, podemos incluso dar un control U para colorear el piso, cambiarle el color, el tono que queramos. Observen que interesante, ¿no? De esta forma podemos probar varias tonalidades con el mismo material. O sea, podemos hacer aquí muchas y muchas cosas. Yo qué sé, la imaginación es la que queramos, ¿no? Vamos a bajar, eso ya hemos tocado, la intensidad. Podemos usar, por ejemplo, el tono saturación. Ah, eso también ya hemos usado. Entonces, todos los ajustes que queremos usar aquí de, por ejemplo, brillo contraste, ¿no? Un poquito más de brillo, más de... Bueno, incluso, incluso el filtro cámara RAW, podemos usar cualquiera de estos para modificar cualquiera de los materiales. Entonces, es un procedimiento muy interesante. Incluso ahora que podemos aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar solo la pared, ¿no? Y podemos dar ahí un color diferente, diferente a la pared. A ver si podemos. Vamos a dar ahí un... Observen que podemos mudar ahí el color, incluso el color de la pared. Un poquito menos de saturación. Entonces, es una manera que tenemos para editar nuestros materiales. ¿Por qué el cliente a veces dice, ah, no me gusta el sillón de este color? Pues, podemos simplemente, a ver aquí, control D, simplemente seleccionar el sillón y cambiarle el color, sin ningún problema. Entonces, es una manera muy práctica para trabajar lo que es la post-producción. Sencillo, pero muy necesario. Y eso es una de las cosas que nosotros aprendemos en el curso avanzado, ¿no? Que es un curso profesional de V-Ray, que es el curso que imparto. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este pequeño tutorial. Y nada, suscríbanse al canal porque estamos siempre subiendo nuevos consejos, nuevos tutoriales, para que tú seas cada vez más profesional en el uso de este programa maravilloso que es V-Ray. Bueno, hasta luego. Nos vemos entonces en los próximos tutoriales. ¡Chao!